...infractores de las leyes aplicables en la materia. Por segunda, el tiro a primera, falló Cano. Dos strikes, una bola, ahí está Otero, lanzamiento, le tira, saca Fly, alto. Otero, lanzamiento, perdió la bola, el receptor, viene al hombre de tercera para la goma y está entrando. Mientras avanzan a segunda, a tercera, da huelario. Igual que el campo corto sobre el borde de la... Lo que parece. Batazo a la derecha del segunda base, la bola hacia... Fielder y la captura. Esta va a ser su primera apertura o su primera salida, primera salida. Miguel Raúl Robbins tuvo 11 juegos en la fase... A continuación tan bonita que iba y no le dijo... José Ponche asegure su futuro con... Y Farmacias del País Mexana. Batazo que va buscando atrás rápidamente, el patrullero central sigue atrás, se metió en la zona de... Ciencia. Gustavo Núñez mete el roly por el short, el buen paula, cogió el campo corto. Combatazo de Fly, el legfielder busca Mauricio, tranquilito, la pelota se levantó ahí mismo. La Coyote, la primera, perdió la bola el inicialista. Decía mi abuelo que en la confianza es que está el peligro. Sus diferentes presentaciones en supermercados, tiendas por departamentos y farmacias del País Mexana. Y no le dijo... Ronnie Mauricio, es el bateador de Uruguay, mete un roly que pasa sobre el box, la tiene el campo corto, el tira primera... Así es. Hombre se ha ponchado, terminó la entrada con cero... ...no turno. Cancha la segunda, Seif en segunda. A salvo. Anotó en carrera. Empieza y corre desde la tercera base. Ticeo de una bola, y un strike ahora para Olivares. Conecta patazo Levaro en zona foul que va buscando el cacho, él lo está esperando. El punto de Ronnie Mauricio, en las primeras dos semanas fue Eli de la Cruz. Y después este muchacho se soltó a batear. Fue un hombre, hemos traído Jensi Díaz para Dabuel Lugo. Se lo canta en el tercero. Gol del mundo, bueno. Conecta patazo de línea hacia el jardín de la derecha. La bola pica, ya corta la pelota. Ya es la liga quien premia. Le dio prácticamente con los dedos. Hace rodado por el short, no hay chance en la segunda. El rodado por el short. Ahí está el torpedero Mauricio y lo retiene la primera. El séptimo episodio para los... Pache atrapa la pelota. Va puro con Mexana, con Mexana. La bola, pero tiene de dos cero. Tres bolas y dos strikes. Cuando menos acercarse en el... ...esta noche. ...esta Pache y comenzó la temporada como el cerrador. Fuera de acción por varios partidos. Para el centro el batazo. Ahí está Pache. Aló la pelota. Se arrastró por tercera. Ahí estaba el...